Muy buenas tardes, siendo la 1.05 minutos del 11 de mayo del 2017 se abre la reunión. Con el objeto de verificar si está acercado, solicito a la secretaria y diputada Marisela Torres pasar lista de asistencia. Con mucho gusto, presidenta. Diputada Laura Mónica Marín Franco. Presente. Diputada Marisela Torres Hernández, presente. Diputado Gustavo Alfaro Tiberos. Tiene otra reunión, él y Maribel. Yo no la adelantaba, pero no se acercaba. Para que le ponga justificada. Diputada Carmen Rocío González Alonso. Presente. Diputada Maribel Hernández Martínez, justificada. Hay con asistencia de 3 de 5 integrantes, presidenta. Por lo tanto, hay con. Muchas gracias. No es verificada el trono legal y será inicia la reunión del 11 de mayo del 2017, instalados en la sala de juntas del piso número 7 del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a consideración el siguiente orden del día. Pase de lista de asistencia y verificación del coro. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. Lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Análisis de las siguientes iniciativas. Iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual se propone reformar el artículo 171 del Código Penal del Estado, a fin de que la violación entre cónyuges sea perseguida de oficio. Iniciado, diputado Alejandro Gloria González y diputado Eber Quesada Flores del Partido Verde. Número 2. Iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual se propone reformar los artículos 26 y 27 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, iniciado, diputada Liliana Araceli Ibarra Rivera del Partido Acción Nacional. Número 3. Iniciativa con carácter de decreto, mediante la cual propone reformar y adicionar diversos artículos del Código Penal del Estado, a fin de fortalecer las medidas en contra del delito de omisión de cuidados y con carácter de punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a efecto de que se publique el decreto número 1243 de junio de 2015, referente al delito de omisión de cuidados, iniciado, la diputada Imelda Irene Beltrán Amaya, del Partido Revolucionario Institucional. Número 4. Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, mediante la cual propone exhortar a la Fiscalía General del Estado, a fin de que por conducto de una unidad especializada en datos estadísticos como lo son la identidad de las más de mil personas que permanecen desaparecidas a fin de promover la participación de las personas en su localización, así como la intervención de otros organismos que coadyuven a esta labor, proporcionando a los familiares de las personas desaparecidas una certidumbre de que el proceso de búsqueda continúa. Iniciadores, diputado René Frías Bencomo, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza y diputada Marta Rea Pérez, del PNA. Número 5. Iniciativa con carácter de decreto, mediante la cual propone derogar los artículos, el artículo 333 del Código Penal del Estado, referente a la pena que se impone por el delito a quien indebidamente produzca o edite por cualquier medio técnico, imágenes, textos o voces, totales o parcialmente falsos o verdaderos. Iniciador, diputado Miguel Francisco Latorre de Sáenz, de Partido Internacional. Número 6. Iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual propone reformar el Código Civil del Estado de Chihuahua, referente a la libertad de los padres para determinar el orden de los apellidos de los hijos. Diputado Rubén Águila Jiménez, del PN, diputado Edgar Reganimares, del PN. Número 7. Iniciativa con carácter de decreto, mediante la cual se propone reformar el artículo 60 del Código Civil del Estado de Chihuahua, en materia de transmisión de apellidos, iniciador artículo 21, diputada del IT, Leticia Ortega Maínez, y Pedro Torres Estrada, del Partido Moreno. Las modificaciones propuestas al dictamen que recae en la iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual proponen adicionar una fracción al artículo 146 del Código Penal de la Cámara de Chihuahua, a efecto de incluir de responsabilidad penal del delito de aborto por la causa de malformación genéutica o congénita, iniciador, diputado del PT. Y por último, asuntos generales. Se pregunta si aprueban el orden del día que nos fue presentado por la presidenta de la comisión, los que estén de acuerdo, manifestarlo de la manera costumbre. Aprobado, presidente. Muchas gracias. Aprobado, presidente. ¿Les parece si iniciamos, no, con el dictamen? Sí. ¿Dónde está el dictamen? Ese es. Informar que se acaba de sumar a los trabajos de la comisión el diputado Gustavo Alfaro Tideros. ¿Hicieron las consideraciones que nos tenía la licenciada? Así es. Sí. ¿Dónde fueron los cambios? ¿Dónde fueron las consideraciones? Pero vamos a empezar con ese, porque en el orden del día viene el final. ¿Cómo es que ya lo tenemos trabajado? ¿Te parece o? Pues sí. Ya lo vamos a llevar todo el día. ¿Qué? ¿Qué? Eso sí vamos a entrar en. A partir del punto número 3 de consideraciones viene la página número 8. Ahí son los cambios. Así es. A partir de ahí son los dos cambios. Sí. Sí. ¿Le damos lectura? ¿Se va a leer todo? A partir del punto número 3. No, 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 no. Es un plan. No, no. Sí, sí, no. Sí. Lo demás sería el fin. Uno, dos, uno. En la página 8. ¿Quién? 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 La propuesta podría albergar una contradicción intrínseca? Ya que si se analiza la procedencia de la excluyente de responsabilidad que se propone, en donde el requisito fundamental que debe colmarse es que las alteraciones genéticas o congénitas puedan dar como resultado daños físicos o mentales al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, lo que daría lugar a que se produjera la muerte del producto. Dicho de otra forma, la justificación para privar de la vida el producto de la concepción sería debido a que éste podría morir dadas sus características, lo que llevaría a justificar su muerte quirúrgica porque de todas formas es probable que muera. Tal de razonamientos para justificar el llamado aborto eugenésico podría llegar al extremo argumentativo de que se aborta porque existe la posibilidad de alteraciones genéticas o congénitas, lo que pudiera derivar en una discapacidad. Además, en los términos que se propone en la reforma debemos señalar la preocupación de que en la ley se dé la atribución discrecional a médicos que puedan o no tener el grado de especialización necesario y opinar si ciertas deficiencias físicas o mentales permiten o no la existencia de un ser humano. Es decir, un médico a su libre voluntad, arbitrariamente, puede tomar estas determinaciones de quién puede vivir y quién no. Más allá de los argumentos que se habían vertido con motivo del derecho a la vida, a la igualdad y a la autodeterminación, encontramos que existe un aspecto de un derecho humano que no se ha introducido en los debates que se han generado alrededor del llamado aborto eugenésico, que es precisamente el tema de la discapacidad y los derechos que tutelan a las personas que la tienen. Ya que de aprobar una norma en el sentido que se propone, estaremos permitiendo que nuestra legislación estableciera distinciones de relevancia jurídica en torno a lo que se entiende como un riesgo a nacer y vivir con una discapacidad, llegando al supuesto de que sea preferible abortar porque se podría nacer con una discapacidad en lugar de garantizarle como sociedad un espacio de desarrollo e inclusión. A su vez, existe la posibilidad de que los médicos pudiesen equivocar su diagnóstico y privar de la vida al producto de la concepción por sus características, lo que sí sería discriminatorio y abriría la puerta para privarlo legalmente de la vida. Es decir, existe la posibilidad de un diagnóstico equivoco y, una vez nacido con alguna discapacidad, existe la obligación social de garantizarle un espacio de desarrollo e inclusión. Y a la par de estos argumentos, consideramos que no debemos darle la arbitrariedad a ninguna persona para tomar estas decisiones. Es decir, no debemos otorgar esta facultad de decidir por su criterio quién aborta y quién no. Y para ello, habremos de fundamentarnos en el contenido del punto 1 del artículo 4 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que a la letra menciona. Artículo 4, Derecho a la Vida. Punto 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley, estará protegido por la ley. Y, en general, a partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Como podemos apreciar, la vida se encuentra protegida desde el momento de la concepción misma, que si bien podría ser interrumpida, esta no debe ser de forma arbitraria. Y, en el caso que nos ocupa, queda al arbitrio de los médicos determinado, raciocinio médico que podría ser erróneo. Por ende, quedaría a su libre voluntad decidir quién aborta y quién no. En relación con lo anterior, nuestra postura es en defensa de la vida, de darle la oportunidad a la vida de crecer y desarrollarse. Recordemos que los médicos podrían estar equivocados y estaríamos privando de la vida a un ser humano. Es por ello que hacemos nuestra una tesis jurisprudencial emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la novena época, con número de registro 187.807, bajo la voz, derecho a la vida del producto de la concepción, su protección deriva de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, de los tratados internacionales y de las leyes federales y locales. ¿Qué es lo que hicimos? Así es. Este se le dio la responsabilidad. Así es. Punto número 6. Todo lo anterior nos lleva a concluir que no es factible la aprobación de la reforma que se propone, porque si bien existen voces que defienden la constitucionalidad y convencionalidad de la excluyente incriminación del aborto, estas no obligan a los Estados a estipularla, y mientras no la instituyamos, esta no será permitida. Además, esta comisión de dictamen legislativo, sin tiene en el sentido de que los diagnósticos médicos podrían estar equivocados en la esperanza debida, en que si damos estas atribuciones a los médicos, estaríamos dotándolos de facultades arbitrarias que podrían contravenir a la protección de la concepción. Y en resumen, nos inclinamos por la defensa y protección de la vida desde la concepción. 7. En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, la comisión de justicia somete a la consideración de pruebas y en dictamen con carácter de acuerdo, y el acuerdo queda exactamente igual a la reforma. Por favor, en la reforma. ¿Está de acuerdo? ¿Verdad? Sí, incluso se suscribió una reunión con el litrejo en el que vimos todas estas consideraciones a tal punto de que de parte del grupo parlamentario consideramos que si era necesario, es decir, por estas razones, es la protección a la vida en general, que si la discapacidad no es hasta que se encuentre aquí la persona con discapacidad, porque son las barreras que ponemos nosotros como sociedad los que crean las discapacidades, pero en general todos los seres humanos somos iguales. Y de esta forma ya al leerse estas consideraciones, ya entendemos que es precisamente basados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es el derecho a la vida por esos motivos. Entonces, ¿nos sometemos a votación? Nada más, alguien es considerando cuarto en el párrafo segundo, le falta un acentito a diagnóstico, aparece dos veces en la palabra. Se pregunta si se aprueban los términos en que fue leído el presente dictamen, si es así, sírvanse de manifestar su voto de la manera acostumbrada. ¿Cómo votas? ¿A favor, en contra o...? No, 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 yo vengo a participar, pero por favor. Cuatro integrantes presentes están a favor del dictamen en los términos en que fue presentado. ¿Aprobado? ¿Aprobado? ¿Qué es el dictamen? ¿Qué tienen en el sentado? ¿Firmar de una vez? ¿O sea? Es el registrado. ¿No se creen que tiene un papel? Ahí lo van pasando entonces para... Si quieres para que sigas con la... No, 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 no. Entonces seguimos con el análisis de las... Entonces, seguimos con el que íbamos a tomar en primer lugar. Sí, seguimos con chugues. ¿Con chugues? Con chugues. Sí, con chugues. ¿Qué puedo hacer? Estamos aquí... Hay cosas que me ayudan a la consulta como la presentaron. ¿Estás de acuerdo? Digo que aquí tenemos que analizar bien, porque podríamos crear ahí más... más este... ¿Cómo se dice acumulamiento que lo que viene siendo las mascotas? Porque en prácticas, nos estaban comentando que inclusive en lo que viene siendo violencia familiar, hay más acumulamiento que lo que viene siendo hasta... tráfico de drogas, todo eso. Tenemos que ver muy bien eso. Aparte... En nuestras leyes... En los juzgados. Así es. En los juzgados. Y aparte de nuestras leyes, ya tenemos... una ley que es de violencia familiar y esa se sigue por oficio. Entonces, esta podríamos poder tener en la casera y ya también tenemos... el valor que viene siendo la violación entre las mujeres. Esa es la más que se va por querida. Pero si nosotros primero metemos que es una violencia familiar que ya se va por oficio y aparte de lo que vamos a quedar a las cosas que yo no sé, ni una violencia sexual ya se va por querida y ya por ende ya se sigue en el proceso. Entonces, ya está. Habría que analizar esa ley. No, pero habría que analizar esa ley. ¿Qué es lo que contiene esa ley? Lo que es la que se... ¿Cuál es el artículo son? ¿Cuál es el artículo? ¿Cuál es el artículo? ¿Cuál es el artículo? Si me permite, es que hay de la exposición de motivos. Se desprende que hacen una comparación con las calificativas del homicidio y concluye manifestando que por la naturaleza del delito que es una violación no hay que dejarlo al arbitrio de la víctima el que denuncie o no denuncie la realidad que implica. Hay un criterio que manifestaba que era un derecho personalísimo de la víctima si deseaba que se vintilara o no se vintilara en un tribunal esta situación pues tan íntima y que puede... que conlleva muchas situaciones psicológicas. Además, pudiéramos estar en la en la existencia de un concurso ideal de delitos tanto de violencia familiar como de violación. Entonces, al existir la violencia familiar se persigue de oficio se activa todo el mecanismo jurisdiccional y se activan todos los protocolos de la víctima o sea, no se queda en estado de indefensión y ya la decisión su derecho a decidir será si quiere que se ventile la cuestión de la violación o no. particularmente no queda en estado de indefensión. pero vamos a suponer que no la golpea ni le produce violencia ni económica ni violencia física etcétera, etcétera. Pero un día llega y tampoco necesariamente tiene que estar alcoholizado o drogado pero un día llega y quiere y toma la fuerza o sea, no hubo no había ni antecedentes. O sea, eso ya se clasifica como violencia familiar y la violencia física. Bueno, psicológica, yo también he entendido eso. Es que la violencia no constituye únicamente golpes. No constituye únicamente. No, no, me queda clarísimo. Por eso digo, si no existe nada de eso, nunca, no había existido, pero en esa ocasión llega y hay una violenta, violenta nada la esposa sexualmente. Es una ocasión por la razón que ustedes quieran. Los presentadores de la iniciativa hablan de que pudieran ser en estado intoxicación, o sea, drogado o alcoholizado. No necesariamente hacen eso algunos, o sea, no están en sus cinco sentidos. Entonces, a lo mejor esas correcciones sí las podríamos hacer en la situación en la que sea. Yo a lo que voy es, nunca pasa, no, o sea, no hay ni violencia económica, ni social, ni... pero se ve el evento en una ocasión. Pero hoy no quiero. Hoy no quiero. es ya a fuerza. Es la voluntad. Y hay ausencia de violencia. Sí, graban, ¿verdad? Hay ausencia de la voluntad. Pero sí está considerado de violencia. Está dentro de un paquete. Ya eso está considerado y es de oficio. En el 193, que es donde viene la violencia familiar... Y no está hablando de una o de varias ocasiones, ¿no? Desde una ya es... Claro. Si no quiere, no quiere. Desde una ya está en el bote. Si tenemos ese tipo de conflictos, ahorita, que para dejarlo más en claro, ¿qué les parece si mejor traemos a personas expertas que nos expliquen precisamente la inquietud que trae la deputada? Bueno, en un comentario a nombre de los iniciadores en este mismo sentido, ¿cuál es la idea? Es que si la violación es un caso especialmente grave y oficiosamente se persigue en cualquiera de las circunstancias, inclusive en el noviazgo, pues con mayor razón en el matrimonio donde es más fácil que sea en ciclos de violencia, donde hoy te pego, mañana no, y nos reconciliamos. Porque es más sencillo cuando hay una relación más estable. Por ejemplo, en el noviazgo, pues hay periodos donde no se ven y aún así se da la violación y se persigue por oficio. Lo único que se busca es que no hay una razón específica para impedir que si dentro de todos los aspectos se persiga la violación por oficio, menos en el matrimonio. Porque todavía queda de alguna manera esa idea donde en el matrimonio hay un derecho a la intimación que todavía estaba en el Podemos Civil hace 10, pero en el Podemos como derecho, estaba como obligación. Estaba como obligación. Y aparte, ahorita sí me parece importante traer a alguien, porque en el 190 y 10, insisto, ya viene por oficio lo que viene siendo la violencia familiar, de ahí podemos meter eso. y ya cuando agregarle porque no es una violación que ya viene también en el artículo 565.000 que no sabemos exactamente de eso y va por que eso. Por eso solicito traer un experto que nos diga que sí con eso y el otro se llama. Yo no veo tan descabillado y a lo mejor si es necesario porque sí se da muchísimo con ese, el tratar de demostrar el poder que tienen yo creo porque es lo que más utiliza. Pero ya también hay, perdón, ya también hay tendríamos que entender que es una situación diferente dentro de un matrimonio que dentro del noviazgo o dentro de otra situación. Pero no es tan diferente. No, no, diferente en el sentido de que hay una intimidad. Pues por eso. Por eso, por eso, por eso tenemos que tener los datos específicos de lo que la ley dice. Entonces es muy importante que sí veamos los problemas rotas y si esto ya está contenido dentro de lo que es abuso, abuso de violencia. ¿Para qué es que, bueno, yo diría que es importante remarcar que son delitos diferentes. Si una mujer o un hombre en todo caso porque no hay igualdad de género llega a la fiscalía y dice fui víctima de violencia familiar se investiga por violencia familiar. El Ministerio Público empieza el procedimiento administrativo que es el de la investigación y es violencia familiar. Y si la mujer es más tenerosa a veces a la hora de la violación o sobre todo para la escuela de que es que tiene derecho porque esto ya sabe. Es muy diferente ir por violencia familiar que ir por violación. Es muy distinto y no se contempla. Y de hecho... Esta iniciativa la estuvimos ya practicando con la ciudad de fiscalía por la importancia por la importancia que tenemos y ellos nos comentaban cuando ya se fue por oficio lo que viene haciendo la violencia con la familia se han dado varios casos que es la inquietud que ellos tienen se han dado varios casos en este sentido de que cuando hay algún conflicto y hasta la mujer que está enojada hace la llamada y dice mi esposo no volvió. Entonces llega la autoridad se lleva al esposo y resulta que no había tenido que poder mostrar y ya se va por oficio. Entonces aquí genera ya... Y entonces aquí está la inquietud que también en un menú la esposa no volve también a llamar y después la esposa vaya a llamar también y decir yo dije no porque con el hecho que digas no no le están porque la señora porque el hecho que tú digas no y de todas maneras que con eso no la cosa está ya se considera con la relación porque tú no le estás diciendo entonces hay que analizar muy bien Sí, porque ahí ya estaríamos hablando una palabra en muchos momentos Lo que pasa es que a mí me parece que la fiscalía no se puede poner en el tema de que de pensar si es legal o no es legal el personal de la fiscalía de pensar si se da o no se da o si tienen muchas quejas de ese tipo pues las tienen que sacar o sea su justificación para no atender este tema yo sí creo y concuerdo como nos lo plantea el licenciado tiene que ver ese enfoque y traer a digo sí tenemos que traer al especializado para que lo contrastemos y pudiéramos buscar pero yo sí estoy de acuerdo porque no puede decir la fiscalía o el personal de la fiscalía no es lo mismo es decir es que nos hablan y ya con el solo hecho tú con el solo hecho y si es verdad o no es legal pues les tocará hacer la investigación para el camino a ver no, todavía no termino este por eso pero es que yo planteo desde un inicio dice es que tiene mucho trabajo sobre eso lo tiene que tener y el asunto es a mí sí me parece que tiene mucha congruencia como lo explica el licenciado en el sentido de decir se sigue por violencia familiar pero ¿qué pasa cuando en esa violencia familiar no hay golpes no hay una violencia económica nada más es violación es más grave es lo que yo yo lo siento así es mucho más grave entonces a lo mejor sí tendré que que ahora o a lo mejor correrse una sensación más alta de como se da en otras situaciones ¿qué está diciendo? gracias mi pregunta es no es solamente de que se realice el acto sexual yo entiendo yo entiendo que cuando la mujer no está de acuerdo con tener una relación de alguna manera hay cierto grado de violencia entonces a lo mejor también habría que ver con médicos legistas porque tendría que demostrarse la violación no es solamente el hecho que tengan el foito porque puede ser que diga que no pero y no es lo mismo a que si verdaderamente hay violencia porque en una violación existe cierto grado de violencia ¿verdad? por eso existe que este tema tenemos que tener un experto tiene dos partes porque pudiéramos llegar al al tema de que al último sería la palabra de la mujer contra la palabra del hombre bueno si no es que hay un antecedente de violencia porque si pudiéramos sopesar diríamos bueno ¿quién tiene la razón? entonces ya diríamos bueno solamente la mujer es arbitraria tendría el arbitrio de este tema no por eso tiene que haber la revisión de médicos claro por eso tendría que haber algo así sí 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 se va a agregar una finalización nada más para especificar los conceptos de muy diferente este de oficio a a querella y ya lo mencionaron en la mesa cuando es de oficio es de que no importa ya la voluntad de la persona que denunció se sigue por oficio sin embargo cuando por ejemplo llegas tú por violencia familiar y se percata el ministerio público que también sufriste violación no va a perseguir la violación si tú no quieres porque sigue siendo por querella porque hay una exclusión del artículo quiere decir que si detectan que hay violación no van a perseguir la violación si tú no quieres por vergüenza por lo que tú quieras no la van a perseguir porque es una voluntad y tienes un derecho en base al artículo que lo establece es el segundo parte y si es por matrimonio si están casados es por querella y si es por querella tú puedes desistir de la búsqueda de la búsqueda y se acabó y eso es muy peligroso y cambiarlo de querella por un físico ya sea no exista a mí me parece que es un tema también importante lo vamos a revisar lo revisamos con los expertos pero ahí si me permiten una opinión así muy personal ahí se está empoderando mucho a la mujer porque recordemos que en materia de violación el dicho de la mujer es preponderante sobre cualquier otro y cualquier otro medio entonces se le da un poder que hay que sopesar que hay que tener claro y que hay que visualizar hacia adelante pero lo que se trata uno tiene que investigar claro, claro pero en la investigación siempre pero siempre va a ir el dicho de la mujer va a ser preponderante porque son actos de realización oculta íntima y demás entonces no es lo mismo hay que tener mucho cuidado también mentir a la autoridad es un delito porque partiendo de decir pero pero en sangre entendiendo en ese sentido si me permite complementar el dicho del censor levario efectivamente si los criterios de los juzgadores son darle mayor plenitud al testimonio de la víctima que a la otra prueba aquí lo y si se tiene que investigar hay pruebas médicas para ver rasgados vaquinales anales procesos seminales hay una serie de circunstancias pero todavía estaría por encima el dicho de la víctima ahora aquí la situación es de que es un delito considerado grave según el 19 constitucional lo que tiene prisión preventiva oficiosa que cuáles la las opciones que tendría en este caso el imputado serían dos una aceptar un procedimiento abreviado con una reducción de pena o la otra irse hasta el juicio oral y tratar de derrumbar toda la sin embargo ya permaneció un año un año y medio en prisión preventiva en el interés en ese orden considerando que van a traer expertos de la fiscalía a lo mejor también convendría hablar con la comisión nacional de víctimas que tiene el otro lado de la moranza por parte de las mujeres si se han presentado casos como se han analizado para tener las dos visiones y que se suspecen para equilibrar porque si hay aparte hay que tener congracia legislativa si en el tú menores por ejemplo como violencia familiar se persigue por oficio ahora en violación que también se persigue por oficio es totalmente incongruente que en el matrimonio que es donde más se puede dar a fuerza por la misma voluntad de una parte sin que presente la otra defensa debería tener congracia legislativa en que la violación por general independientemente si está casado o no es el punto no importa si la persona está casada o no porque ya se persigue si el licenciado tiene esa opinión pues bueno que derruen todos los artículos que persiguen por oficio de la violación o no porque no, no, no no, no vamos a la radicalización aquí vamos a mencionar que no queremos que estamos en contra de esta iniciativa no estamos en contra de la iniciativa lo que queremos es traer expertos para ver si ya como tenemos esto por oficio si el otro en ese por oficio estamos bien eso es lo que tenemos que traer opiniones expertas no estamos diciendo que la iniciativa está mal y lo estamos atrapando para que la subida de esa manera así que muchas gracias lo ponemos a consideración si está recorriendo a los diputados se traer a los diputados se pregunta si están de acuerdo con la propuesta de la presidencia la fiscalía lo que comentó la licenciada pero si ya les mandaríamos la quien si ya les mandaríamos la que y alguna cuestión médico legista que lo digan como se puede y si tienen ustedes alguna persona que quieran que invitemos para eso con toda confianza igual así comentar a los licenciadores si quieren traer en algo para que los los trabajadores yo tengo un médico le damos los datos a la respuesta a la presidencia se encargaríamos de información y además en la invitación que se le haga a la fiscalía le pedíamos también que además la gente encargada con los que los públicos del tema que tengan especialistas precisamente en la financiación en los temas de este escritaje entonces ¿cuándo sería la próxima semana? primero tenemos que hacer la invitación de las personas que les pondría a cada uno para poderlos cada uno ya les avisaríamos y les avisamos también quienes son los que van a estar presentes nos vamos con la siguiente iniciativa que es la de la diputada Lili y Adriana Ibarra que es conclarar que el decreto conmigo de la Corte se opone reformar los artículos 26 y 27 de la ley de responsabilidad patrimonial del Estado le hago la bienvenida a la diputada y le solicitamos por favor que nos explique de qué tal que son necesitas gracias muy amable le voy a pedir a mi asesor que por favor nos dé más clara la idea se trata aquí obviamente de agonizar el artículo 113 constitucional con el 178 de la constitución obviamente ya tenemos la ley reglamentaria que es precisamente la ley de responsabilidad patrimonial del Estado en la que hay una laguita por ahí en cuanto a que no se ve la figura de la mediación y obviamente de lo que se trata es de incorporarla precisamente para evitar que los justiciables tengan que llegar al juicio de oposición derivado de la resolución que emita la misma autoridad que emite el hecho por la omisión y que amerita la responsabilidad patrimonial del Estado como tal es esa parte la que nos interesa más de que si la autoridad sobre todo está por ejemplo de acuerdo o admite el hecho o el acto para que irse a un procedimiento donde se le tenga que hacer la reclamación sino directamente en una audiencia de mediación hacer el convenio promover la cuestión de pago y que se acabe la contienda es decir no iniciar una contienda e irse hasta el juicio de oposición que embarque el código fiscal del Estado sino quedarse específicamente en el mismo procedimiento ante la autoridad administrativa que engaña el acto entonces la propuesta es la figura de la mediación antes de poner antes de nada el tema que se me ocurre aquí es un tema muy largo a lo mejor pero el que se te ponen todas las llantas en el bache por ejemplo eso es lo más común si le dices a la Secretaría del Ayuntamiento para que a través de la Oficialía Mayor te hagan un pago de tu llanto o tu ring que se te tronó ahí en la calle y luego te dicen te tienes que traer hablarle en ese momento el tránsito traer fotos de que llegó el tránsito y cómo se te tronó y que fue por ese bache si no llevas eso o el parte de accidente no te pagan nada en algunos casos si se pagó en el municipio de Chihuahua cuando se nada más se te tronaba la llanta ahorita y te la pagaban en 8 meses o sea y es lento pero si hubo algunos pagos y de hecho hay una obligación que poner en la ley de ingresos una partida que devuelva el presupuesto del municipio de Chihuahua de como los 600 y 700 mil pesos para pagar ese tipo de daños nada más que con esta misma ley pues pretendíamos la indemnización de las víctimas del año 8 entonces no alcanzaba la partida yo creo que a mí me gustaría que buscáramos y bueno y establecía perfectamente que tienes que sentar con las víctimas acordar ya esa historia ya muchas veces probablemente sea un procedimiento administrativo sentado por hecho a mí me parece digo yo a lo que voy me parece bien lo de la figura de la mediación pero de verdad conociendo las autoridades o sea con el solo hecho que le dijese me entró una olla ya está a ver vamos a sentar a mediarnos y me pagas o no me parece que no se va a dar si necesitaríamos la parte de probar y a lo mejor en ese momento si se daría pero existe un bar existe una calle existe un vehículo existen fotografías entonces si lo establece que lo presenta lo que pasa es que ahí va el punto es que existe en la ley precisamente la laguna y mientras no lo prevé a la ley entonces estamos a expensas de la autoridad porque yo le voy a reclamar a la autoridad que generó el acto o el hecho o la omisión y la autoridad tiene la facultad de abrir el procedimiento y decirme yo te voy a emitir una resolución en base a lo que tú me pruebes para que irnos hasta terminar el procedimiento y luego te termina el procedimiento y si me dice no te pago tengo que abrir el juicio de oposición y decirle a la sala administrativa a ver sala administrativa abre un juicio de oposición porque estoy reclamándole al municipio Juárez que no me ha pagado mi llanta o el aero show o el en fin cualquier acto entonces de lo que se trata aquí es de que además de que es una cuestión de orden internacional la cuestión de la mediación y que ya se asumió en todas las legislaciones me refiero la familiar las todas tienen excepto la cuestión administrativa y digo la cuestión administrativa porque la tenemos relegada porque no hay un 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 tribunal de lo contencioso administrativo o sea nos limitamos a una sala y en esa sala se ve todo entonces de lo que se trata aquí es de obviamente quitarle restarle el trabajo a la sala y mandarlo a la misma autoridad administrativa sin que tenga que aventarse toda esa chamba ¿verdad? y hacerlo en una sola figura de la mediación como un acto definitivo pagar si hay que pagar y este y resolverlo digo sabemos que de todas maneras se tiene que probar el hecho o el acto eso no es nuestra institución por ahí estaba yo platicando con gente de justicia alternativa de aquí de justicia y pues ellos traen un plan más o menos de esa manera no sé si ustedes estuvieron trabajando con manquita el punto importante de aquí es que mientras que los municipios no tengan ese presupuesto etiquetado para esas partidas los municipios no le van a dar prioridad a este tipo de ¿tienen la obligación? pero yo he estado claro que tienen la obligación pero el punto importante es que los municipios o el municipio de Ciudad Juárez o el municipio de Chihuahua tienen sus prioridades para su presupuesto y si no viene de parte del congreso etiquetado para una partida específica ellos no van a echar mano de esos recursos entonces si se tiene que trabajar en esto se tiene que trabajar en algo que tenga de fondo y en algo donde se le puede etiquetar directamente recursos ya está la obligación ya está la obligación pero el municipio no te lo va no te va a responder si no tienes etiquetado directamente entonces es que ahorita quizás no lo tenga no, no, no lo tiene no, no lo tiene no, no tiene tal obligación o sea ya desde la desde la ley desde la ley de ingresos tiene que venir etiquetado si quienes revisaron las leyes de ingresos no revisaron esa parte de los municipios no revisaron que esté etiquetado oye se tendrías que verla de vuelta y decirle oye le está faltando esto y si no lo hicimos ahorita estamos en el poder sí me parece que además el municipio tiene una gran ignorancia y digo muchos municipios si no es que 64, 65 de los 67 porque por ejemplo el municipio de Juárez ha desechado reclamaciones por responsabilidad patrimonial aduciendo que no existe la figura de la reclamación como uno uno de los de los medios de defensa en el código municipal del estado cuestión que es una aberración es una tontería jurídica sin embargo lo han hecho por ejemplo el aeroshow de Juárez ¿se acuerda usted donde murió una persona los dragsters y todo eso? y dijeron no, no, no la dirección de protección civil estaba en lo correcto o sea nunca dictó una medida nunca dijo nada dio una pero dieron un permiso pero dieron un permiso y dijeron a ver a ver a ver ¿tienes responsabilidad o no tienes responsabilidad? claro que la tienes ¿por qué? porque tú estás admitiendo que autorizaste el evento un evento con 3.000 4.000 personas y le sabes que se pone en riesgo y me lo dictas una sola medida de seguridad entonces ¿qué quiere decir? que hay responsabilidad lo que único que tenemos que hacer es poner en el papel algunas cuestiones que están fuera de porque además la autoridad administrativa en este caso el municipio además de que tiene una total ignorancia además de todo eso niega los actos como cualquier pues decir ah no, no pasa nada pero además sería constituirse o erigirse en tribunal pues parte y demás y emitir una resolución digo podemos evitarla si existe la figura de la mediación y decir bueno aquí está esto es lo que te probaste en este momento depende de la autoridad que pudiera ser una opción bien bueno ahí está ya la explicación y lo no sí pero yo nomás digo para que esto no quede en el aire porque hay tantas iniciativas y tantas cosas que se quedan en el aire pero es que ahorita no se va a resolver no, no se va a resolver nomás que esto tenga fondo porque podemos ir meter una figura de mediación pero si en los municipios no están los recursos ahí se van a quedar ¿por qué? porque verdad y además ustedes tienen los mecanismos por ejemplo la mediación si ahora acaba a través de los mecanismos facultativos de la ley de justicia alternativa del estado de Chihuahua entonces vamos a dejar esta iniciativa para análisis en la próxima reunión de justicia y ahora vemos la postura buena de nosotros y los municipios ¿no? gracias parece que ya podríamos estar haciendo dictamen porque yo insisto como en lo que dice Gustavo ya está la obligación o sea no es de que los municipios lo hayan hecho ya lo tienen que educarlos lo tienen que hacer ya lo tienen que tener sobre el interés yo sí yo sí pienso que sí que lo vean los asesores y lo voy a hacer bueno entonces someten a votaciones de que lo se pregunta si aceptan el hecho de que se pase a revisión o análisis y en las próximas reuniones la comisión no se presente muy bien de acuerdo entonces ¿a quién queda el sentado por favor? gracias la número 3 iniciativa con carácter de decreto mediante la cual propone la formada y adicional diversos artículos del Poder Nacional del Estado a fin de fortalecer las medidas en contra delito de omisión de cuidados y con carácter de punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder del Estado a fin de que publica el decreto número 1943 2015 en referencia del delito de omisión de cuidados ¿esto es una mala publicación? ¿por qué no se publica? es que son dos cosas ¿el exhorto que se lo podríamos dictaminar? no importa que salieran separados o tiene que salir con vos que pudiéramos estar en el poder o que se le exhorto lo podemos sacar para hacer que se publique en lo que vamos dando el análisis de la otra parte que es la reforma solicita dos posibilidades aquí habla se exhorte para que se publique un decreto de algo que ya aprobaron en el 2015 el deputado está proponiendo este decreto este decreto que está proponiendo la legisladora y luego a su vez propone un exhorto para que se para que se publique aquel decreto pero aquel decreto no tiene nada que ver con esta propuesta nueva que ya hace para analizo otras cuestiones si viene cierto lo con el tema si gustan ustedes mismos lo pueden ver lo pongo en este momento o si quieren pasar al si quieren pasar al siguiente punto y les pongo ahorita el comparativo del decreto que con este entonces nada más sería el documento no es lo mismo no estamos hablando es sobre el mismo sobre el omisión de cuidados omisión de cuidados pero no es lo mismo o sea es un decreto y es un exhorto son dos cosas no no lo que la diputada propone es una reforma al código penal nos dice ahí que es lo que pretende y otro dice pero ya tienes un decreto del 2015 que no se ha publicado uno lo publicaron en la administración y ahora ¿verdad? que es el 2015 entonces estamos en lo que se dijo ahorita podemos ahorita determinar el exhorto y analizar el decreto nada más sabría que el decreto ¿verdad? ¿y cuál es la diferencia? o sea ¿ese decreto lo quiere ella modificar? no el decreto que se publique anterior que se publique solamente que se publique y ya no va a haber ningún cambio ahí así es ¿y por qué no se perdón ¿por qué no se publicó? habría que saber ¿no? bueno si me permiten la diputada que ahora está doblando con el secretario general de gobierno porque hay un rezago muy grande de publicación de decretos y de leyes entonces en la última reunión el secretario le dijo que ya se van a empezar a poner en orden porque de hecho hay unos decretos de 99 entonces traen un rezago de muchas administraciones hay unos decretos que ya no tendría caso publicarlos pues porque ya pasó demasiado tiempo pero dijeron que ya se van a ir poniendo poco a poco en orden con las publicaciones gracias entonces que ellos contesten o lo publiquen o no lo publiquen pero ya cumplimos con eso pero cuál es la propuesta entonces de la diputada ahorita en el nuevo en dos sentidos uno que se publique este el decreto del 2015 el decreto del 2015 y otro una reforma para fortalecer la figura de la omisión de cuidados con el código penal entonces estamos en lo dicho podemos ahorita quitarme la área de resuelto y viene la modificación que quiere hacer este es el decreto del 2015 este es el decreto vamos a ver que un niño lo deja así y se muere es lo que ella dice ¿no? en la propuesta en lo que la demotada de la resorte nada más aquí el asunto sería ver el decreto que el otro lo van a poner ahí para ver si no si no si no es lo mismo que ella está poniendo aquí si no no es lo mismo no, no es que no lo es incluso las porciones normativas a las que hace referencia son son distintas la figura es la misma pero son bueno entonces vamos en el decreto por favor porque el rey está pidiendo que se publique para el acuerdo ok claro el acuerdo va a ser ¿cuál sería la referencia? el del 2015 el 2015 es el exoto y luego vamos a entrar al análisis del acuerdo que no vemos el exoto del decreto este es el decreto no sé yo no lo llevo 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 la gente se encuentra bajo el ejemplo de bebidas embragantes desde por pacientes y por troficos sustancias embragantes u otros que producen antropos y de la edición que media restricción médica muchísimos de los casos de la omisión de cuidado y todo matan a las criaturas ¿qué les parece si invitamos mejor a la ejecutada para que vende a ella y nos explique bien o se manda el exhorto y que el ejecutivo diga no no se publicó por esto por esto hay que saber por qué no se publicó hay que saber ¿cómo nosotros vamos a decirles publiquenlo si no sabemos el sentido de por qué no se publicó ¿cuántos de los asesinatos de las cuestiones que se dan igual se da con los novios que acaban de meter ahí ¿verdad? si nos permite podemos solicitar información a la secretaría para conocer ese sentido y de igual forma exponerles las similitudes que existe entre este decreto así es la iniciativa que 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 acaba de presentar a ver abogados presentes todos aquí los muchos ¿qué pasa si decidimos en este análisis del decreto del 2015 más esta propuesta que podemos hacer uno solo ¿qué pasa con ese decreto que se ha tenido y que digo además nunca se publicó nunca estuvo vigente no pasa nada bueno no se publique no existe lo que sucede es que no surte efectos aquel decreto este bueno el congreso ya no solicita que se publique ya la instrucción que se publique directamente porque tiene determinado tiempo el ejecutivo para publicar así es no se puede evitar lo que si podemos hacer es modificar ese decreto del 2015 pero también si nosotros sacamos un decreto así muy raro o que contraviene alguna ley o que vea el ejecutivo o puede haber vetado por algo ¿verdad? claro esas son las causas que no conocemos que a mí me parece raro pero yo tampoco estoy muy actualizada en las leyes ¿eh? pero ustedes ¿cómo la ven? ahora por eso me lo permiten les generó ese análisis y así es a lo mejor hubo algo posterior a ver ¿qué fue lo que pasó? y con el análisis determinado y si se hace el exhorto y luego trabajamos pues hacemos un un híbrido ya está bueno entonces ponemos a votaciones que nos acabamos de enseñar a mí sí que nos hagan un análisis de lo mismo y veamos la posibilidad de que se envíe el exhorto o veamos qué es lo que lo que se hace con la propuesta de la diputada ¿verdad? ¿se acuerdo? se permite que haya sentado con la manera de análisis la número 4 iniciativa que se envíe que se envíe el exhorto que nos piden los iniciadores a favor que también se produzca o edite por cualquier medio técnico imagen respecto a los ojos es contarles apartamente falsos sobre tal hechos que se envíe yo creo que yo creo que es un asunto que se discutió mucho y que no tiene razón de ser yo les pregunto a los compañeros integrantes si están de acuerdo en que se derogue el artículo 333 del código penal como lo propone el diputado Miguel Francisco Latorra ¿van a preparar dictamen del exhorto y dictamen del signo los que habían antes de sí entonces ¿está de acuerdo? 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 Igual cuando vemos argumentos que maneja la iniciativa lo vimos también Sigue la 6 iniciativa con carácter de decreto con la cual fue con el Código Civil del Estado de Chihuahua el Frente de la Libertad de los Padres para determinar el orden de los afeitos de sus hijos Este va de la mano con el de Morena ¿no? ¿son iguales? Sí En este caso lo que sucedió en el Consejo Federal que sí se ganaron un caso ¿verdad? de una señora que le ganó en un juicio de amparo el hecho de que ella pudiese poner los apellidos de ella a los niños Pues sí ¿no? Yo yo sería la idea de que que se siguiera manejando así que quien lo determine pusiera a través de la paz Yo yo lo que digo esto no corre el hecho de estar en contra a nosotros lo que nos explicaron cuando vino el Secretario General de Gobierno nos mencionó que vienen muchos cambios en el registro civil entonces no sabemos que venga y si empezamos a hacer ahorita algunas cuestiones de esto y lo legislamos no nos lo podrán tachar de inconstitucional porque no estamos respetando lo que marca el Código Federal o la Constitución y si en esos cambios que van a venir dentro de algunos meses donde no dicen que vienen algunos con muy profundo sentido ¿verdad? Yo no más pondría eso en la mesa Y luego también platicando con personal aspectos en este tema conocedor me estaban diciendo suponiendo que vamos a hacer ahorita que sí que se puede cambiar el orden de los apellidos en un futuro esa persona la cual se le cambiaron los apellidos puede tener dificultades para ciertos documentos o ciertas cosas porque todo está establecido que va a tener el olvido de papá y el olvido de mamá entonces ahí se podría generar con el top adelante Yo me shoté ayer en un programa de radio antes de que llegara esto yo creo que los iniciadores lo escucharon también de ahí la tarde a mí me parece que es correcto mientras lo que explicaba la abogada en ese momento de esta sentencia que hizo Arturo Saldiva es que es una decisión de los padres y a mí me parece que sí es una decisión de la pareja de decir a ver no quiero que vayan los apellidos pero es una decisión de la pareja que ellos pueden promover el registro si no podría prohibirles y yo lo entiendo lo que sí no estoy de acuerdo es que lo establezcamos desde nuestro o sea que lo establezcamos como obligación entonces va en ese lugar de como lo dice la deputada es decir que no esté establecido así de que sea el de la papá o que pueda que no quede como establecido que tenga que ser a través de un acuerdo de un acuerdo de ambos porque tendrías que respetar esa decisión de los padres a lo mejor vamos a suponer que ella se perdió a del arriba y el otro pere sin ofender lo quieren manejar así por un aspecto económico si ustedes quieren yo no vería tanto el futuro que pase porque tendría no le vería el problema sino lo que no se me hace correcto es que lo dejemos ya establecido como obligatorio pues de que porque si llega la mujer y ella dice sola esto va primero me pido tendría que ser por acuerdo de los padres pero las causas son muy diversas entonces como las causas son muy diversas es muy complejo el ponerlo así de facto sino que si tenga que si tenga que ver un juez y que el registro civil pueda determinar de acuerdo al acuerdo precisamente entre los padres porque son muchas las causas diversas puede ser a bambos o no del padre puede ser porque ahí puede estar con el nombre nada más de la mamá pero y creo que en el caso este que se ganó era la señora tenía dinero y lo que quería era que fuese primero su apellido algo así ¿se acuerdan ustedes abogados? algo así ¿verdad? si me permiten así brevemente este parte de la iniciativa si es en el sentido de de los derechos de la mujer tradicionalmente por la herencia y por el patriarcado en el que estamos inmersos se ha puesto siempre y viene desde el código el apellido primero paterno y el apellido materno si hay ya un cambio pero en el código civil federal si se estableció ya la posibilidad de que y como lo dice la diputada es por común acuerdo incluso en la iniciativa si se maneja van los papás con el niño el papá y mamá y le dicen al juez ¿sabes qué? nosotros decidimos que vaya primero el apellido de ella o sabes que va a ir primero el apellido de él y ya en ese orden de ideas es que se establece el nombre de la familia o sea lo que se pretendería aquí fue es que ambos cónyuges establezcan el nombre de la familia y ya ese mismo orden de apellidos es el que va a seguir con el resto de los hijos y hijas que pudiera tener incluso ya en una plática que se nos tuvo con un grupo de mujeres nos dicen más radicales ¿verdad? nos dijeron es que si a nosotras nos preguntas el apellido de la mujer por ser quien tiene a los hijos ya se meten en las cuestiones naturales yo insisto en que tenemos que conseguir necesitas el cromosoma el aporte mexicano por ejemplo el aporte mexicano el aporte mexicano el aporte mexicano los apellidos así o sea no tendrían por qué irse a la historia no pero ahí hay un ya un un machote por ser de una manera que ya lo tenemos el RFC o sea son es mucho lo que pueden llevar incluso tiene una reforma federal en la ley del registro civil el también va a tener muchas disparos legales en nuestra referencia bueno habría que considerar eso que comenta Laura a lo mejor porque si cuando vas y llenas algún documento oficial te ha pedido matear no matear no lo haces y te sacan tus cartas ¿no? habría que ir pensando en que no solo reformáramos esto sino que esperáramos al momento en que se dieran pero yo sí la verdad no estaría de acuerdo que lo fundamentáramos por el hecho de la igualdad o sea todo cuando lo hacemos por ese lado le damos matamos las buenas intenciones en muchos casos y lo digo con toda la honestidad del mundo yo creo que el asunto de los apellidos si es como un acuerdo de la pareja no tendría por ni haber ningún problema más allá de si es de que el patriarcado yo de verdad crecí rodeo una familia donde no mandaba para nada no mandaba no mandaba ni mandara o sea nos hemos creído en que pareciera que eso pasó en todos lados y no ha pasado en todos lados entonces bueno ese es otro tema sino que más que la fundamentación que fuera por eso porque es donde le damos como que otro sentido fuera por un acuerdo pero por un acuerdo tácito de ambas partes papá mamá pero además sí creo que lo podríamos ir encaminando ahí esperando la reforma que no nos fuéramos así luego luego porque a lo mejor después nos vienen a cambiar la plana cuando nos digan a lo mejor ya el código total y en las nuevas actas no vamos a tener ni padre ni madre nosotros discutiendo hay que ver cómo viene aunque bueno sí lo entonces yo yo lo dejaría que no dictaminemos que no demos un sentido que veamos más o menos para cuando viene esta reforma y pudiéramos retomarlo como comisión esta reforma y tratar de dar un buen sentido también lo podríamos dejar pendiente o lo dejamos o ahorita no más tiempo más tiempo más tiempo más tiempo pero para cuestiones para cuestiones prácticas de esas iniciativas que supuestamente se están quedando rezagadas si hay que establecer el por qué ¿verdad? ¿por qué? porque estamos esperando que llegue una ley porque estamos trabajando en stand-by porque ahorita ya sabemos que tienen la posibilidad de que le burca hacer esto porque lo puede hacer a través de una ampara Sí, sí, sí Bueno, entonces pues lo dejamos en espera ¿Cómo la ven, abogados? Sí, incluso la iniciativa también de Morena es en el mismo sentimiento Sí, son iguales es que había acabado de salir la noticia ¿Qué es la caliente zona? Entonces sometemos la votación por favor al esperar este también Dejamos también pendiente para su análisis en un tiempo no tan corto esperemos que para también que sea coincidente con las reformas que se hagan en materia del registro civil ¿Están de acuerdo? Sí En esos términos Sí Sí Se preguntan si se aprueban así para dejarlo y explicar nada más explicar por qué en un informe que hagamos de por qué terminó la comisión el dejarlo todavía pendiente porque estamos en espera que salgan las modificaciones del registro civil ¿Están de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Ya terminó? Sí Porque en el último ya quedó Entonces ahorita asuntos generales no hay nada ¿No? ¿Se produjo? ¿No? No Bueno Entonces vamos por terminada siendo las dos con ocho minutos terminamos la reunión Muchas gracias a todos Bueno salieron tres Lo del aborto lo del exhorto lo de Sí ¡Gracias!